Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula, les comento que el ex futbolista Gerald Piqué lo sigue marcando su separación de Shakira. El exjugador del Barcelona fue comidilla de la prensa Rosa este jueves por cuenta de su cumpleaños y el del artista colombiana. Por interés de los paparazzis a la casa de Shakira llegaron varios pasteles con imágenes alusivas a su separación y claro los ecos del último lanzamiento musical de la cantante. Ahora con esa imagen de fondo Laura Fá y Lorena Vásquez, las populares mamarazzis quienes revelaron en su momento la crisis de la hoy expareja informan nuevos detalles de la relación de Piqué con su nueva novia. La joven Clara Chia Martín. Para los hijos de Piqué, Chia es una amiga, aseguran. Según Fá y Vásquez, los menores no saben que Clara Chia es la novia de su padre. Para Milán y Chacha es una amiga, aseguran en el periódico. Conforme relata las periodistas de entretenimiento, la hora de que los hijos de Shakira y Piqué sepan el verdadero rol de la joven llegará después. Por ahora ya es suficiente con el impacto mediático de la separación de sus progenitores. Piqué sigue engañando a sus hijos. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios.